Buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia de San Francisco de Asís. Continuamos con la novena, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Francisco de Asís, mediante tu intercesión, buscamos la santidad sobre todas las cosas. Buscamos la fe, la esperanza y el amor que te han permitido renunciar con alegría a los placeres de la vida terrenal, y seguir definitivamente a Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Holy St. Francis, through your kind intercession, we seek holiness above all things. We seek the faith, hope, and love that allowed you to joyfully renounce the pleasures of earthly life and to radically follow our Lord Jesus Christ. The First Joyful Annunciation The angel Gabriel was sent from God to a virgin named Mary. The angel said to her, Rejoice, O highly favored daughter, the Lord is with you. Blessed are you among women. You have found favor with God. You shall conceive and bear a son and give him the name Jesus. And Mary said, I am the servant of the Lord. Let it be done to me as you say. Padre Nostro, que estás en el cielo, que es santificado tu nombre, venga tu regno, se ha hecho la tuya voluntad, como en el cielo, así en tierra. Ave María, piena de gracias, Señor es con ti. Ave María, piena de gracias, Señor es con ti. Tu eres benedicta fra las mujeres y benedicta el fruto del seno tuyo, Jesús. Ave María, piena de gracias, Señor es con ti. Ave María, piena de gracias, Señor es con ti. Tu eres benedicta fra las mujeres y benedicta el fruto del seno tuyo, Jesús. Ave María, piena de gracias, Señor es con ti. Ave María, piena de gracias, Señor es con ti. Tu eres benedicta fra las mujeres y benedicta el fruto del seno tuyo, Jesús. Ave María, piena de gracias, Señor es con ti. Ave María, piena de gracias, Señor es con ti. Tu eres benedicta fra las mujeres y benedicta el fruto del seno tuyo, Jesús. Ave María, piena de gracias, Señor es con ti. Tu eres benedicta fra las mujeres y benedicta el fruto del seno tuyo, Jesús. Ave María, piena de gracias, Señor es con ti. Tu eres benedicta fra las mujeres y benedicta el fruto del seno tuyo, Jesús. Ave María, piena de gracias, Señor es con ti. Tu eres benedicta fra las mujeres y benedicta el fruto del seno tuyo, Jesús. Ave María, piena de gracias, Señor es con ti. Ave María, piena de gracias, Señor es con ti. Tu eres benedicta fra las mujeres y benedicta el fruto del seno tuyo, Jesús. Ave María, piena de gracias, Señor es con ti työ. Ave María, imp Grace,ùng con ella en otro siglo, Jesús. Ave vagy María, te gr afteras las mujeres y benedicta las mujeres y benedicta el fruto del seno tuyo, Jesús. Ave María María, peña de gracias, Señor de la menge. Ave María, púntor de cuando señales, Jesús, 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 Dios y Jesús, 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 Dios me adó lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Segunda alegría, la visitación. En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces, Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Padre eterno, tú inspiraste a la Virgen María, madre de tu hijo, para visitar a Elizabeth y ayudarla en sus necesidades. Consérvanos abiertos al poder de tu espíritu, para que con María podamos alabarte por siempre. Te lo pedimos esto por Cristo nuestro Señor. Amén. The third joy, the nativity. Joseph went from the town of Nazareth to Bethlehem to register Mary, who was with child. While they were there, she gave birth to her firstborn son, wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger. Padre nuestro que sea en cielo y que santificado tu nombre, venga tu regno, sea fatta la tuya voluntad, como en cielo, así en tierra. Ave o María, piena de gracias, el Señor es con ti. Tú eres benedita fra las donnes y bendita el fruto del seno tuyo, Jesús. Ave o María, piena de gracias, el Señor es con ti. Tú eres benedita fra las donnes y bendita el fruto del seno tuyo, Jesús. Ave o María, piena de gracias, el Señor es con ti. Tú eres benedita fra las donnes y bendita el fruto del seno tuyo, Jesús. Ave o María, piena de gracias, el Señor es con ti. Tú eres benedita fra las donnes y bendita el fruto del seno tuyo, Jesús. Ave o María, piena de gracias, el Señor es con ti. Tú eres benedita fra las donnes y bendita el fruto del seno tuyo, Jesús. Ave o María, piena de gracias, el Señor es con ti. Tú eres benedita fra las donnes y bendita el fruto del seno tuyo, Jesús. Ave o María, piena de gracias, el Señor es con ti. Tú eres benedita fra las donnes y bendito el fruto del seno tuyo, Jesús. Ave María, piena de gracias, Señor es con te. Tú eres bendita fra las mujeres, bendito el fruto del seno tuyo, Jesús. Ave María, piena de gracias, Señor es con te. Tú eres bendita fra las mujeres, bendito el fruto del seno tuyo, Jesús. Ave María, piena de gracias, Señor es con te. Tú eres bendita fra las mujeres, bendito el fruto del seno tuyo, Jesús. Padre, source of light in every age, the virgin conceived and bore your son, who was called Wonderful God, Prince of Peace. May her prayer, the gift of a mother's love, be your people's joy through all ages. Cuarta alegría, la adoración de los magos. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en oriente los procedía, hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría, y al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y postrándose, le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nuestro Señor. Amén. The fifth joy, the finding of Jesus in the temple. As Mary and Joseph were returning from Jerusalem at the end of the feast, the child Jesus remained behind. Mary and Joseph returned to Jerusalem in search of him. On the third day, they came upon Jesus in the temple, sitting in the midst of the teachers, listening to them and asking them questions. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, teach us the sanctity of human love and show us the value of family life help us to live as the holy family united in respect and love bring us to the joy and peace of your eternal home we ask this through Christ our Lord Amen Sexta alegría, la resurrección al amanecer las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús mientras estaban desconcertadas a causa de esto se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes como las mujeres estaban llenas de temor no se atrevían a levantar la vista del suelo ellos les preguntaron ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? no está aquí, ha resucitado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios y Padre nuestro resucitando a Cristo tu Hijo conquistaste el poder de la muerte y nos abriste el camino a la vida eterna levántanos y renueva nuestras vidas por el Espíritu que habita entre nosotros te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor Amén The seventh joy the crowning of our lady in heaven now a great sign appeared in heaven a woman adorned with the sun she was standing on the moon with the twelve stars on her head for a crown with jewels set in gold and her dress in brocades the king's daughter is led to the king Padre nuestro que sea en cielo y sea santificado tu nombre venga tu regno sea fatta la tua voluntad como en cielo così en tierra Aveo María piena de gracia el Señor es contigo tu sea benedicta fra le donne benedicta el fruto del seno tuo Gesú Aveo María piena de gracia el Señor es contigo tu sea benedicta fra le donne benedicta el fruto del seno tuo Gesú Aveo María piena de gracia el Señor es contigo tu sea benedicta fra le donne benedicta el fruto del seno tuo Gesú Aveo María piena de gracia el Señor es contigo tu sea benedicta fra le donne benedicta el fruto del seno tuo Gesú Aveo María piena de gracia el Señor es contigo tu sea benedicta fra le donne benedicta el fruto del seno tuo Gesú Aveo María piena de gracia el Señor es contigo tu sea benedicta fra le donne benedicta el fruto del seno tuo Gesú Aveo María piena de gracia el Señor es contigo tu sea benedicta fra le donne benedicta el fruto del seno tuo Gesú Aveo María piena de gracia tu sea benedicta fra le donne benedicta el fruto del seno tuo Gesú Aveo María piena de gracia el Señor es contigo tu sea benedicta fra le donne benedicta el fruto del seno tuo Gesú Aveo María piena de gracia el Señor es contigo el Señor es contigo aveo María piena de gracia el Señor es contigo tu sea benedicta fra le donne benedicta el fruto del seno tuo Gesú Aveo María Aveo María Aveo María Aveo María we ask you this through Christ our Lord Amen Día octavo San Francisco amó a Dios y lo siguió totalmente en su palabra ayúdame Señor a imitarlo amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén 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 Gracias. ¡Qué alegría es venir a la casa de Dios! ¡Qué alegría es participar en el pan de Dios! ¡Qué alegría es venir a la casa de Dios! ¡Qué alegría es participar en el pan de Dios! ¡Vengamos todos a la casa de Dios! ¡Cantar alegre con un mismo amor! ¡Qué alegría es venir a la casa de Dios! ¡Qué alegría es participar en el pan de Dios! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión con el Espíritu Santo estén siempre con vosotros. ¡Qué alegría es participar en el pan de Dios, el amor de Dios nuestro Padre y el Espíritu Santo estén siempre con vosotros. ¡Que ustedes son una bendición de Dios! ¡Amen por todas las necesidades de nuestro Padre Francisco y por las necesidades también de la Iglesia Universal y del mundo entero! ¡Y en este día celebramos la fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia! ¡Démosle gracias a Dios por su vida! ¡Amen por todas las necesidades de nuestro Padre Francisco y el Espíritu Santo estén siempre con vosotros! ¡Amen por la intención de esta Eucaristía, por el eterno descanso de Moisés Contreras y por todas las demás personas que han fallecido en nuestra comunidad que descansen en paz sus almas! ¡Amen por las intenciones de todos los que estamos aquí presentes en esta celebración! ¡Amen por los que nos siguen en el Internet allá en sus casas! ¡Amen por las intenciones de ellos y de ellas! ¡Con humildad reconozcamos nuestros pecados y pidámosle perdón a Dios! ¡Amen por las intenciones de los pecados y pidámosle perdón a Dios! ¡Amen por las intenciones de los pecados y pidámosle perdón a Dios! ¡Amen por las intenciones de los pecados y pidámosle perdón a Dios! eterna. Oremos. Dios nuestro, que has preparado tu reino para los humildes y pequeños, concedo la gracia de seguir confiadamente el camino de Santa Teresa del niño Jesús, para que por su intercesión podamos contemplar tu gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Baruch. Reconocemos que el Señor, Dios nuestro, es justo, y que todos nosotros, los habitantes de Judea y de Jerusalén, nuestros reyes y príncipes, nuestros sacerdotes, profetas y padres, nos sentimos hoy llenos de vergüenza, porque hemos pecado contra el Señor y no le hemos hecho caso. Lo hemos desobedecido, y no hemos escuchado su voz, ni hemos cumplido los mandamientos que Él nos dio. Desde el día en que el Señor sacó de Egipto a nuestros padres hasta el día de hoy, no hemos obedecido al Señor, nuestro Dios, y nos hemos obstinado en no escuchar su voz. Por eso, han caído ahora sobre nosotros las desgracias y la maldición que el Señor anunció por medio de Moisés, su siervo, el día en que sacó de Egipto a nuestros padres para darnos una tierra que mana leche y miel. No hemos escuchado la voz del Señor, nuestro Dios. Conforme a las palabras de los profetas que nos ha enviado, y de todos nosotros, siguiendo las inclinaciones de nuestro perverso corazón, hemos adorado a dioses extraños, y hemos hecho lo que el Señor, nuestro Dios, reprueba. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profunado tu santo templo, y han convertido a Jerusalén en ruinas. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Dios mío, los paganos. Han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña, y la carne de tus fieles a los animales feroces. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Hemos sido el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado y arderá como fuego tu ira? Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Para quienes sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Mi canto es de alegría, aleluya, mi canto es de paz. Aleluya, 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 aleluya. Señor, y perdona nuestros pecados. En aquel tiempo, Jesús dijo, ¡Ay de ti, ciudad de Corozain! ¡Ay de ti, ciudad de Bethsaida! Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho entre ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sallal y de cenizas. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaón, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos, ¡El que los escucha a ustedes, a mí me escucha! El que lo rechaza a ustedes, a mí me rechaza, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. El Evangelio del Señor. El Evangelio del Señor. Queridos hermanos y hermanas, hoy la Palabra de Dios, pues como siempre, nos trae estos mensajes para que tomemos la oportunidad de meditar en ellos. Y en el Salmo respondíamos, ¡Sálvanos Señor y perdona nuestros pecados! Salmo 78, y pues es una invitación del Señor a reconocer su misericordia. Dice que, no recuerda el Señor contra nosotros nuestras culpas, las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Y pues es la presentación del salmista, de la misericordia de Dios, que tiene como base el amor. Y es el amor la base de todo. En nuestro caminar, pues encontramos todas las experiencias bonitas del amor de Dios. Y era lo que hacía referencia el profeta Baruch. Como pues, a través de la historia, pues los seres humanos cometemos el pecado de alejarnos de él. Al no escuchar la voz de Dios, y desobedecer el llamado de Dios a cumplir los mandamientos, especialmente el mandamiento del amor. Unido a los diez mandamientos, como dice Jesús, el mandamiento del amor da plenitud a la ley antigua, a la ley que recibió Moisés. Y pues es tan importante que es lo que dice hoy Baruch, escucha la voz de Dios. Y obedece, practica esos mandamientos. Y eso, pues nos une más a Dios. Y es la realización del ser humano. Bueno, cuando seguimos, pues, el camino de Dios, la escucha y la práctica, el seguimiento del Señor. Y es lo que el Señor hoy en el Santo Evangelio, pues quiere hacernos ver que es importante reconocer que hay veces fallamos. Y les pide el Señor, pues, una conversión. Hay de ti Corozain. Hay de ti Ciudad de Bersaida, porque en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho entre ustedes. Hace mucho que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sallal y de ceniza. Hubo una conversión. Y nos pide hoy Dios, en las palabras de nuestro Señor, convertirnos. No seguir el camino del mal, sino seguir el camino del bien. Y por eso insiste, el que lo escucha a ustedes, me escucha a mí. Y el que me escucha a mí, escucha al que me ha enviado, o sea, el Padre Celestial. Y nosotros, pues, estamos haciendo la obra que Jesús dijo, pues, el Espíritu Santo es el que nos guía a cada uno de nosotros. Y es la obra de Dios. Y, pues, como humanos, pues, no somos perfectos. Pero es el Espíritu Santo que nos santifica. Y debemos, cada día, en nuestra oración, pedirle a Dios que ese Espíritu, pues, nos haga progresar, nos haga crecer. Y fue lo que Santa Teresita, el niño Jesús, pues, ella, siendo una jovencita, pues, Dios la llamó y comenzó a seguirle al Señor. Y el Señor, en su vida de oración, en su vida de contemplación, pues, escribió estos dos libros que la hicieron famosa, una historia del alma. Que es precisamente el caminar de nosotros, que nuestro espíritu, nuestra alma, pues, tiene un camino. Y cada uno de nosotros hacemos nuestro camino. Y lo que Santa Teresita nos quiere hacer ver es, cada uno somos discípulos del Señor. Y con la ayuda de Él, tenemos que hacer nuestro propio camino. Tenemos que forjar. Y, pues, Dios nos va dando la gracia, la inteligencia, para que podamos ver, distinguir lo bueno y lo malo. Y nos da la voluntad para hacer esas decisiones importantes en la vida. Que es optar por el bien y por el mal. Y es la voluntad la que nos ayuda. Y por eso, San Agustín decía que es importantísimo esa decisión que tomemos nosotros cuando optamos por el bien. Él lo llama, pues, el amor. Y es ese caminar tuyo y mío que Santa Teresita quiere que sigamos en esa historia del alma, en esa historia tuya, en esa historia que cada uno de nosotros, tanto niños, jóvenes, adultos, todos tenemos que hacer ese peregrinaje en este mundo. Y es cuando nos llegamos a contemplar, pues, esa inmensidad del amor de Dios. Cuando dejamos que el amor de Dios, realmente experimentemos ese amor con Él. Y es lo que es el Papa Francisco, habla del encuentro personal con Jesús. Encuentro personal con Dios. Y cada uno de nosotros, pues, tenemos que aprovechar esas oportunidades que Dios nos da para seguir el camino del Señor. Como nos recuerda Barú, pues, en primer lugar, es necesario escuchar a Dios. Es necesario practicar la ley de Dios. Cada uno pensemos en esta tarde, hermanos y hermanas. Escuchamos la voz de Dios. Tomamos tiempo para escuchar su palabra, para leer la Escritura. Y en segundo lugar, para practicarla, nos dice Barú. En segundo lugar, pues, lo que nos dice el Santo Evangelio. El que escucha al discípulo del Señor, escucha a Jesús. Escucha a quien lo envió, al Padre, al Espíritu. Estamos cada uno de nosotros ayudándole a Jesús, siendo discípulos y discípulas, como lo fue Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones, doctora de la Iglesia, por el Papa Juan Pablo II, quien reconoció ese gran trabajo que ella ha realizado en Francia. Es una de las más populares de toda la historia de Francia. Santa Teresita del Niño Jesús. Esta mujer dedicada a la oración, al servicio de Dios. Somos buenos servidores y servidoras de Dios, como lo fue ella. Nos colocamos de pie. Padre Celestial, en este día le queremos presentar todas nuestras necesidades, las necesidades de la Iglesia Universal y del mundo entero. Le pedimos en este día para que el Señor guíe a todos los dirigentes de la Iglesia, al Papa, a los Obispos, para que sean testimonio del amor de Dios. Y digamos, muéstranos, Señor, tu amor. Reconocemos, Señor, que todos los beneficios que hoy hemos recibido proceden de tu bondad. Haz que no tornen a ti vacíos, sino que den fruto. Oremos al Señor. Amén. Oh, Cristo, luz y salvación de todos los pueblos. Protege a los que dan testimonio de ti en el mundo, y enciende en ellos y ellas el fuego de tu Espíritu. Oremos al Señor. Amén. Ah, Señor, que todas las personas respeten la dignidad de sus hermanos y hermanas, y que todos juntos edifiquemos un mundo cada vez más humano. Oremos al Señor. A ti que eres el médico de las almas y de los cuerpos, te pedimos que alivies a los enfermos y des la paz a los agonizantes. Visitándolos con tu bondad, oremos al Señor. Dígnete agregar a los difuntos al número de tus escogidos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Oremos al Señor. A ti que eres el médico de las almas y de las almas y de las almas y de las almas y de todas las necesidades del mundo entero y de la Iglesia Universal. Oremos al Señor. Por el eterno descanso de Moisés Contreras, que escansa en paz su alma y todos los demás que han fallecido en nuestra comunidad, oremos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso desborda los méritos y deseos de los que suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libre nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de las almas 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 y de las almas. Dios Todopoderoso y Eterno, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de las almas 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 con tu espíritu la obra salvadora es como eres de tu bondad que has puesto en nuestras manos con tu santificio santifica nuestras vidas aquí estamos Señor unidos en la misma fe acepta Señor nuestros doyes y transforma nuestra actividad aquí estamos Señor unidos en la misma fe realiza con tu espíritu la obra salvadora hola hermanas y hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso al proclamar Señor tu obra admirable de Santa Teresa del niño Jesús suplicamos humildemente a tu majestad que así como te agradaron sus méritos así también te sea agradable el desempeño de nuestro servicio por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón lo tenemos levantado al Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario que te alaben Señor tus criaturas del cielo y de la tierra porque al recordar a los santos y santas que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo celebrando tu providencia admirable que no cesas de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo por eso con todos los ángeles santos y santas te alabamos cantando sin cesar santo, santo, santo es el Señor Dios del universo que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria osana gusana, 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 gusana en el cielo gusana, gusana, gusana gusana, 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 gusana Santo eres en verdad Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque en la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Dios mío, Dios mío, Dios mío. De lo mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y oclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, los mártires, Santa Teresita del Niño Jesús, San Francisco de Asís y todos los santos y santas por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco y Benito, a nuestros obispos Robert, a todos los demás obispos, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los de hoy súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. El amor de Dios ha sido ramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, alza tu voluntad en la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdón nuestras ofensas y también a nosotros que donamos a los que nos ofenden. No nos dejes que la gente sufra y vivamos con todo. Líbranos, Señor, de todos los males, especialmente de no ayudarte a construir tu reino de amor, de justicia, de misericordia y paz. Y con senos en estos días la paz para que Dios en tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda injusticia. Respiramos la feliz esperanza y la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dice a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No mire nuestros pecados, sino en la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con su Espíritu. Como hermanos y hermanas, nos damos el signo de la paz. Amén. 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 Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Lodeo de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros. Lodeo de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos, danos la paz, danos, danos la paz. Ese es el Señor Jesucristo que nos invita, como nos decía el profeta Barú, a escuchar la voz de Dios y a ponerla en práctica. A predicar y a comunicar el mensaje del amor a todos los pueblos. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a esta cena. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Amado, Señor, con todo el corazón, con todo el corazón, la gloria a tu Dios. Amado, Señor, con todo el corazón, con todo el corazón, la gloria a tu Dios. Amado, Señor, con todo el corazón, la gloria a tu Dios. Amado, Señor, con todo el corazón, la gloria a tu Dios. Gloria a tu Dios. Amado, Señor, con todo el corazón. Amado, Señor, con todo el corazón, con todo el corazón, la gloria a tu Dios. Amado, Señor, con todo el corazón. 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 Gracias. 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 Oremos. Gracias. Que el sacramento que acabamos de recibir, Señor, enciende en nosotros la fuerza de aquel amor con el que Santa Teresita se entregó a ti e imploró tu misericordia por todos. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con su espíritu. La bendición del Dios del amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompaña siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demostrarnos gracias a Dios. Feliz noche para todos. Canca. Cancón. Estée con vosotros y osamos. ¡Nadie! Háblame, háblame, nace Háblame, háblame, nace Tienes navegar por el mar Y las criaturas que viven en él Los países de las costas Y sus habitantes Háblame, háblame, háblame Háblame, háblame, háblame Háblame, háblame, háblame Háblame, háblame La presencia alegre del cielo y sus ciudades Calle la voz desde los montes Y no cabe su alabanza Alabelo, alabelo Alabelo, alabelo Alabelo, alabelo Alabelo, alabelo Alabelo, alabelo El cielo saldrá como un nuevo Y luchará por a todos los guerreros Alzará la voz del grito de batalla Y derrotará a sus enemigos Alabelo, alabelo 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 Gracias por ver el video.